hola amigos buen día bienvenido a mi canal de youtube que juntas antes de envasar nuestro vídeo por favor tomate un momento y suscríbete a mi canal gracias entonces hoy yo quiero reaccionar dos danzas uno es de afro peruano aquí y otro es mi país yo quiero comparar el ritmo entre de los dos bailas porque yo he dado cuenta que tiene un poco el mismo ritmo entonces primero vamos a reaccionar a nuestra danza se llama KBB y esa danza se baila del sur de Somalia donde yo nací y crecí sin embargo vamos a empezar perdón el vídeo es un poco muy viejo muy antiguo es 1989 no pude encontrar otro vídeo más claro que esto es ver que pueden ver claramente no escucha bien el ritmo el ritmo le gusta no le gusta no le gusta Música Música Otras chicas no son mi esposa Música Es de enero Música 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 Es muy común en línea Es el dinero Es el turno del hombre Es el turno del hombre Es el dinero 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 No puedo Perdón no puedo concentrarme Yo quiero bailar también Es el dinero 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 ¡Wow! la danza de afro peruano que en mi opinión pienso que es muy similar el ritmo entonces vamos a ver el danza de afro peruano presenten atención del ritmo y la danza de afro peruano muy suave solamente brumera me encanta como los hombres bailan muy suave 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 que opinas por favor deja un comentario abajo hasta que nos encontremos cuídense chao 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 chao